ya director no olvide que siempre se olvide de mí no le mandó mi pana está listo samaniego el ayón ya muchas gracias no mañana estamos enseñando a trabajar allá y para que aprenda a soltar la maña y no sabe soldar pero aquí va a aprender a través de señales en dos días lo tiene ya tiene que ganar ya notar para la mascarilla está muy bien está entrando a todas las terapias haciendo cosas muy productivas positivas si la positiva muchas gracias por la ayuda de un buen buen dato que siempre las puertas no sé cómo pagarte aquí está el televisor aquí está el televisor mira trae las balas como los danos aquí está el televisor me subo al tercer piso de mi panita ahí está el televisor ahí está prestado 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 lo más es prestado está prestado ya está prestado ese es el televisor es de miñoro pero yo se lo vengo trayendo para que vea mi panita está bien ¿qué más quieres? no gracias Mario llévelo al cuarto una vez llévelo a ti o voy a ir llevándolo ¿qué más quieres? solo quieres una hembra nada más no hembra no no quiere un hombre no quiere hembra, quiere un hombre entonces no, bueno ya sabe lo que queremos abella más chato abella, chagüe no, la chagüe es para usted ya abella, abella, digamos no, nada que ver soltero, hago lo que yo quiera súper que contento aquí ya voy a tener tres días gracias a Dios hoy día ¿y qué estás? bacano, bacano estoy subiendo todas las terapias a veces me dicen ¿trabaja la quiere ir? no, sí le digo quiero escuchar porque como es que se llama porque me quiero fortalecer pues en la otra clínica por no subir a las terapias fue que no fui a hacer la de burro no aprender nada aquí estoy con estoy con ¿cómo se llama? vine con mi voluntad pero haciendo conciencia haciendo conciencia claro vamos a poner televisor ya en el cuadro ya terminamos este ya director ¿sí podemos pasar por allá? sí, pase, pase para darle a su cuartito está bien para darle a mi director mande hay alguien que me ha preguntado el número del teléfono ya estamos ubicados en la ciudad de Puerto Viejo en la ciudad de San Cristóbal el número del teléfono 097-97-69-26-1 alguien quiere ayudar aquí con la comida claro no hay ningún inconveniente estamos siempre abiertos ¿sí coge usted? para cualquier ayuda ¿sí coge una ayuda que le manden para la comida para Tragabal y para todos los muchachos que están aquí ¿sí coge o no coge? estamos dispuestos a cualquier ayuda estamos acá con Tragabal y con muchos jovencitos que estamos ya aprendí a hacer rostro aprendí a hacer cacho ¿en todos los días? y se aprende rapidito está comenzando ya a habituarse a la terapia gracias a Dios si se está cambiando en la calle poquito a poco ahora si comemos bastante ¿sí? a la bala hasta las 7 a las 7 a las 7 si por ahí nos acostamos hasta las 10 a las 10 a la terapia bueno si podemos ir al cuarto